Buenos días a todos, vamos a solicitarles que vayan tomando asiento. Señoras y señores concejales, vamos a considerar la posibilidad de poner el timbre, pero no queremos. Estamos inaugurando consola de solida nueva, así que Sebastián, como un chiche nuevo, contento. Espero que salga mejor el sonido. Bueno, siendo las 10 de la mañana, se da inicio a la décima primera sesión en ordinaria correspondiente al año 2016, con la presencia de 11 señores y señores concejales. Invitamos a la concejal Elsa Salazar, ahí está el pabellón nacional. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, señora concejal. Vamos a dar espacio al momento de homenajes. Les hago saber que tanto la concejal Cora, la concejal Llanes, el concejal Acevedo y el concejal Gainza han presentado las correspondientes justificaciones de sus inasistencias a la presente sesión. Pedido de palabra, el concejal Díaz tiene el uso de la palabra. Buen día, señora concejal, señora presidenta, buen día a los concejales. Quería hacer dos recordatorios. El día 9 de agosto, Roque Sanpeña, autor de la ley electoral que puso fin a décadas de fraude y exclusión, nació en la provincia de Buenos Aires el 19 de marzo de 1851. Jurisconsulto diplomático y político, asumió la primera magistratura el 12 de octubre de 1910 de la República, desde donde impulsó el establecimiento de la ley electoral que lleva su nombre. Fue anteriormente general del ejército del Perú y diplomático ante el Congreso americano que se reunió en Washington en 1889, donde lanzó su famosa frase «Sea América para la humanidad». La salud del presidente comenzó a deteriorarse a comienzos de 1913. Una y otra vez debió solicitar licencia y debió finalmente delegar el mando a Victorino de la Plaza. En octubre de ese año, falleció en Buenos Aires en la madrugada del 9 de agosto de 1914. En segundo lugar, un recordatorio por el día 10 de agosto. La Fuerza Aérea Argentina conmemoró un nuevo aniversario de su creación. A 104 años de su inicio, es parte indivisible de la sociedad y fiel a su misión, mantiene y renueva su compromiso con la patria, protegiendo el cielo argentino con sus alas. En 1912, el entonces presidente de la Nación, Roque Sanpeña, firmó el decreto de creación de la Escuela de Aviación Militar en terrenos del Palomar, provincia de Buenos Aires. Este centro formador de los aviadores militares argentinos, sería trasladado en 1937 a la ciudad de Córdoba, a su actual asiento. El 4 de enero de 1945, la Fuerza Aérea Argentina nace como Fuerza Armada Independiente, y a partir de esa fecha, la nueva Fuerza asume en pie de igualdad con el Ejército y la Marina de Guerra. La alta misión que significa la custodia y defensa de la soberanía nacional. Consciente de la importancia de su misión y gracias a la labor desplegada desde los cuatro puntos cardinales de la Nación, por los hombres y mujeres que la componen, la Fuerza Aérea Argentina despliega sus alas en defensa de nuestro cielo. La visión de los precursores permitió asociar la incipiente actividad de vuelo a la defensa de nuestra soberanía, y a través de la progresiva capacidad que el poder aéreo adquiría con la incorporación de diversos sistemas de armas, así garantizar y proteger los intereses vitales de la Nación. Es la fuerza de defensa nacional más joven dentro de las Fuerzas Armadas, y velan desde el cielo por nuestro bienestar. Gracias. Muchas gracias, Consejal Díaz. Quiero hacerles saber que en el día de ayer hemos recibido de manos del Comandante Crozona, la Fuerza Aérea Argentina, la declaración de amistad 2016 a la Municipalidad de Paraná, tanto a Ejecutivo Municipal como a este Consejo Deliberante por el trabajo colaborativo que hemos desarrollado conjuntamente. Así que bueno, ahora vamos a hacer encuadrar nuestro obsequio y los quiero felicitar a todos porque de alguna manera la participación y cada uno y el interés que ha prestado este Consejo Deliberante a ellos en el día de su cumpleaños nos han dado este reconocimiento. Tiene la palabra el concejal González. Sí, señora Presidenta, para expresar nuestra solidaridad con el hermano Intendente de la ciudad de Basavilbaso, quien fuera objeto de un proyecto de atentado desbaratado y descubierto por la policía de Entre Ríos, y que en definitiva no es más que una muestra más del autoritarismo y la forma que atentan contra la democracia en defensa de intereses oscuros y que no tiene nada que ver con los intereses del pueblo. Muchas gracias, consejal González. Si les parece bien, sacamos un comunicado acompañando al Intendente Gustavo Gein en repudio del amedrentamiento o cualquier forma de violencia, cualquier autoridad o persona. Consejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. En primer lugar, para adherir y solidarizarme con el Intendente de Basavilbaso y repudiar toda actitud que tenga que ver con este tipo de acciones de tipo patoteril y que de alguna manera muchos hemos hecho los argentinos para que esto no vuelva a suceder y adherir a todo proyecto que indique una expresión del cuerpo solidarizándonos. En ese mismo sentido, quiero resaltar que el pasado 4 de agosto se cumplieron 40 años del brutal y cobarde asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, quienes recordaron la figura de Monseñor Angelelli como un predicador de la Iglesia, como una expresión del Evangelio que a la luz del Concilio Vaticano II y de la Conferencia Epicopal de Medellín adhirió a los postulados de los sacerdotes del Tercer Mundo bajo la conducción o liderazgo natural del obispo brasileño, el del Cámara, y que desarrolló una fecunda labor en nuestro país a favor de los sectores más marginados y más desposeídos. Esta fue la figura de Monseñor Enrique Angelelli quien desarrolló su actividad como a sus inicios en la ciudad de Córdoba, en el barrio Olverde y el barrio de Clínica, siendo colaborador de estudiantes, trabajadores y obreros, para después ser designado obispo de La Rioja donde tuvo un fecundo trabajo reivindicando a los intereses de los sectores de trabajadores, pequeños y medianos productores, a los mineros, y fundamentalmente repudiando el accionar del terrorismo de Estado en nuestro país, por lo cual fue de alguna manera calificado e impuesto como persona en peligro de su vida, ya que la AAA lo amenazó y lo condenó, y posteriormente después de volver de una homilía realizada a la ciudad de Chamical, a dos sacerdotes brutalmente detenidos, secuestrados, torturados y posteriormente asesinados, en la ruta fue víctima de una actitud planificada y diseñada por quienes entonces estaban a cargo de llevar adelante el terrorismo de Estado en nuestro país y habían asumido el proceso de reorganización nacional, al cual este obispo había repudiado rotundamente y había denunciado, fue víctima de esta situación y falleció el 4 de agosto de 1976. Este hecho que en un principio, inclusive desgraciadamente, tuvo la complicidad de bastos sectores de la sociedad civil y también de la Iglesia Católica, porque se lo trató de encubrir bajo un accidente, posteriormente fue reconocido, investigado y finalmente esclarecido como un asesinato más de lesa humanidad producto de estas mentes intolerables de la dictadura militar que asoló nuestro país. Quiero recordar la figura de Monseñor Angiorelli como un obispo que ofrendó su vida en favor de los sectores más desposeídos de nuestro país, pero fundamentalmente una práctica religiosa, una práctica evangélica a favor de la liberación del hombre en todos sus aspectos y la dignificación del hombre en todos sus aspectos. Nada más, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, concejal Ríos. Tiene la palabra la concejal Sosa. Gracias, señora Presidenta. Y en este momento quiero referirme y hacer un homenaje a don José de San Martín. En realidad ha sido tan sobresaliente la actuación de San Martín que no podemos, ni pudimos, ni podremos sustraernos del entusiasmo de en realidad hacer énfasis y poner acento en su modo de hacer política de gobierno. Existe una problemática abierta sobre la incidencia que los modos de producción establecidos en América Latina van a determinar polémica y debate de gran interés que no esté centrado, aunque lo tiene, en su aspecto académico o teórico, sino en la posibilidad de entender cómo se fue formando a partir de la conquista y colonización de un sistema capitalista que ponía en evidencia una psicología capitalista rentística en sus clases más poderosas, combinada con un salvajismo casi inhumano en la obtención del beneficio expropiado a sus clases trabajadoras, sea a través de la MITA, el llana con asco, el pongo boliviano, entre otros, o en su momento con salarios de hambre o salarios nunca pagados. En este sentido, San Martín desde Cuyo nos provee de un magnífico ejemplo del Estado como agente del desarrollo económico, y así lo relata Felipe Piña, del cual voy a tomar solo un pequeño fragmento, cuando dice que desde 1810 el libre cambio impuesto por los intereses porteños había perjudicado la actividad vitivinícola cuyana al abrir a la competencia extranjera el principal mercado de los vinos mendocinos y aguardientes sanjuaninos. Para compensar esa pérdida, el tradicional mercado chileno abierto al ingreso de ganado en pie, harinas y frutas secas, entre otros productos, había cobrado nuevo impulso. Buena parte de los recursos fiscales de Cuyo proveían ahora del comercio trasandino. Pero con la caída de Chile en manos del enemigo, también esa fuente de ingresos se cerró. Y San Martín, entonces, en la conducción, se ve obligado a adoptar una economía de guerra para obtener recursos de donde pudiera y reducir al mínimo los gastos indispensables. En la conducción, también llevó a cabo un gobierno ejemplar, al año siguiente, cuando tuvo que establecer una contribución extraordinaria de guerra, la fijó con un impuesto a la riqueza a razón de medio peso por cada mil de los bienes declarados. Así, la contribución, evidentemente, recaía más sobre los más ricos, lo que era toda una novedad en aquel tiempo en el sistema impositivo vigente desde la colonia, cuyos principales rubros eran los que grababan las operaciones comerciales y que se trasladaban a los precios perjudicando, particularmente, a los más pobres. Realmente, un transgresor, José de San Martín. Respecto de la educación, San Martín consideraba la educación como un derecho humano. Por ello, fundó escuelas y bibliotecas, porque la educación popular era una prioridad, decía él, para cambiar las cosas en serio. Así lo expresaba en una notable circular dirigida a los preceptores de las escuelas públicas cuyanas, firmada el 17 de octubre de 1815. Decía, la educación forma parte del espíritu de hombres, la naturaleza misma, el genio, la índole, ceden a la acción fuerte de este admirable resorte que tiene la sociedad. Y al respecto, tomé otro párrafo cuando sigue dedicándose a los preceptores y les dice, el destino de preceptor de primeras letras que usted ocupa, le obliga íntimamente a ministrar estas ideas a sus alumnos. Recuerde usted que estos tiernos renuevos dirigidos por mano maestra formarán algún día una nación culta, libre y gloriosa. El gobierno le impone el mayor esmero y vigilancia en inspirarles al patriotismo y virtudes cívicas, haciéndoles entender en lo posible que ya no pertenecen al suelo de una colonia miserable, sino a un pueblo liberal y virtuoso. Con respecto a los castigos corporales, también hacía mención a este tipo de castigos y decía, San Martín prohibió aplicar castigos corporales a los alumnos de las escuelas y debatió en el cabildo de Mendoza que insistía a pedido de algunos maestros en su aplicación a pesar de que la asamblea del año 13 los había prohibido. Los cabildantes le enviaron a San Martín el siguiente oficio en el que le decían que los alumnos se hallan en el caso de absoluta incorrección y desenfreno por lo que parece al cabildo muy conveniente que permita la pena de los azotes el gobernador San Martín no se anduvo con vueltas y le contestó con toda su ironía y genialidad a los cultores de la letra con sangre entra y decía siendo el trasero una parte corporal y a los ojos modesto muy malquista donde se pretende castigar cuando no puede ser oída ni puede ser vista declaro no al lugar solo se condese solo se concede al suplicante dar 12 azotes a lo sumo en la palma de la mano y con un guante los maestros que violasen esta norma recibirían durísimos castigos eso sí no sé no sé que aclaraba en qué lugar respecto de la salud pública también fue pionero en oportunidad concretamente un 17 de diciembre de 1814 cuando al peligro de un ataque realista desde Chile era inminente se tomó el tiempo para firmar un bando que establecía la vacunación obligatoria contra la viruela en verdad vaya si fue un transgresor nuestro general don José de San Martín San Martín pensó al máximo las posibilidades de una transformación de fondo de la colonia a un país independiente con igualdad de derechos para todos esta idea tropezó en aquella época desde aquella época en que surgen las grandes potencias europeas con la británica a la cabeza como dominadores del nuevo mercado internacional con la división internacional del trabajo por lo tanto era y es una empresa y fue una empresa difícil liberarse de España y luego resistir la satelización llevada a cabo por ese centro del mundo que significa Europa pero otros países como Estados Unidos evidentemente lo lograron defendiendo sus propios intereses su propia industria y así pudieron integrarse al centro como una potencia dominante en cambio nuestros países nuestra querida especialmente nuestra querida Latinoamérica siguieron el camino inverso abrir puertas y entregar sus recursos a ese proyecto neocolonial por eso para finalizar y para reflexionar señora Presidenta dejaré este pequeño párrafo este siglo el siglo XXI nos ofrece otras oportunidades para continuar esta lucha por la emancipación definitiva los países de Latinoamérica deben unirse indefectiblemente para poder afrontar los desafíos de la época contra esta nueva forma de globalización nada más y muchas gracias muchas gracias consejal Sosa no habiendo nada más que decir por secretaría se da la lectura al temario de la presente sesión primero tratamiento de actas de sesiones anteriores segundo comunicaciones oficiales tercero despacho de comisiones cuarto tratamiento de proyectos de ordenanza según artículos 64 y 65 del reglamento interno del HCD con plazo vencido de 60 días quinto asuntos particulares sexto proyectos presentados séptimo instituto de voz y opinión ciudadana octavo tratamiento de los órdenes del día concejal Gaitán tiene el uso de la palabra bueno muchas gracias señora presidenta la verdad que la intención nuestra cada vez que invitamos personas instituciones acá a este ámbito es para que también tengan la posibilidad de que conozcan el desarrollo de una sesión entera pero teniendo en cuenta una solicitud de los que hoy tienen la posibilidad de poner que la comunidad educativa del barrio no mediador escuela filiberto regula y alguna otra más que no recuerdo en todo momento solicito que se altere el orden del día y le demos la posibilidad a estos ciudadanos para que puedan expresarse y nosotros después continuaremos con el temario correspondiente acompañan la moción concejal salazar y concejal mande se pone en consideración del cuerpo la moción de modificar el orden del día se aprueba por unanimidad de los presentes instituto de voz y opinión ciudadana artículo 45 reglamento interno HCD expediente HCD 56 de 2016 espacio solicitado y concedido a la escuela número 194 profesor filiberto regula solicitamos a los docentes que vayan a participar que por favor se acerquen también solicitamos que cuando previos a conversar a hablar se presenten tienen que tomar asiento buenos días a todas podemos conseguir preguntarles si nos prestan nos acercan algunas sillas de los laterales ahí tenemos más ahí tienen no por favor ahí tienen más se va y pone una así que bueno está fantástico nadie más bueno estimadas les pido por favor entonces que se presenten y digan en razón de que tienen 15 minutos para comentarnos que Sandra empieza usted profesora Sandra Putalliás rectora de la escuela número 6 secundaria Lomas del Mirador mi nombre es Mónica Olivera Pagliarusa soy presidenta de la asociación mujeres luchadoras positivas enclavada en Lomas del Mirador Edith Remedi directora de la escuela número 194 profesor ahí les vamos a acercar un segundo micrófono si quieren a ver Graciela Siberman anterior presidenta de la comisión López Jordán una de las fundadoras en el 2014 de esta mesa socioeducativa Griselda Sácaro psicopedagoga del centro de salud doctor Carlos Reynoso Silvana Mayer departamental de escuelas de Paraná Sergio Peralta departamental de escuelas de Paraná y presidente de la cooperativa de trabajo observatorio psicosocial que interviene también en el territorio de Lomas del Mirador articulando con las instituciones la mesa socioeducativa de la escuela secundaria número 6 Lomas del Mirador se constituye con las instituciones de la zona y con las organizaciones de la comunidad a los efectos de trabajar interrelacionadamente con el propósito de que ningún niño niña y o adolescente quede vulnerado en su derecho a la educación sesionó por primera vez el 15 de agosto de 2014 con representantes de escuela primaria secundaria centro de salud comisaría 12 representantes de dirección departamental de escuelas departamental de policía de entre ríos comisiones vecinales y representantes del comnaf organismos municipales y la representación de mujeres luchadoras positivas en el presente año con el cambio de autoridades se integran desde el honorable consejo deliberante su presidenta y una concejala por el frente para la victoria en el trabajo realizado en forma conjunta por las instituciones y organizaciones antes mencionadas se pudo desarticular el accionar delictivo de bandas históricamente reconocidas e instaladas las cuales hoy se encuentran en proceso judicial y esto ha permitido un giro en el transcurrir cotidiano de la vida del barrio y poco a poco se va trasladando en la matrícula escolar pese a esto aún subyacen necesidades de trabajo en conjunto en pos de lograr mejoras en lo que hace a infraestructura barrial lo que contempla la urgente limpieza y reparación de accesos de cloacas lo cual genera aguas servidas microbasurales y por ende focos infecciosos pasibles de contraer enfermedades tanto como leptopirosis dengue y otras que demandan grandes presupuestos a salud en prevención y atención en la escuela o en el centro de salud hacemos láminas y folleterías de prevención y saliendo de las instituciones nos encontramos con una realidad terriblemente contrastante respecto de lo que pregonamos hacia adentro como producto de lo anterior la comunidad ha sido altamente estigmatizada lo cual no ha posibilitado la continuidad y permanencia de actividades que se venían desarrollando tales como escuelas de deportes talleres culturales talleres de capacitación y oficios actividades recreativas y artísticas que permitan a los niños y niñas y adolescentes del barrio construir proyectos de vida dignos justos y solidarios para ello la mesa socioeducativa Lomas del Mirador se encuentra trabajando en pos de conformar un centro de actividades extracurriculares según la normativa vigente y con el apoyo de las instituciones de educación provincial y del municipio de Paraná además de las necesidades antes señaladas surge como pedido prioritario el dictado de la norma correspondiente acorde a la ordenanza número 9051 en su artículo 1, 2, 4 y 5 a los efectos de garantizar la gratuidad del boleto estudiantil solicitando la extensión a docentes tanto del nivel primario como secundario finalmente a los efectos de favorecer el encuentro escuela-comunidad se realizará el festejo del día del niño el 26 de agosto próximo contando con la participación de instituciones nacionales provinciales y municipales como así también grupos de la comunidad que en conjunto mostrarán diferentes alternativas estudiantiles recreativas culturales para niños y niñas y adolescentes acorde a los señalados en un principio después de escucharla a la compañera siempre me queda el dejo cuando se habla de educación de que la educación hacemos mucho mucho dentro de las aulas mucho fuera del barrio como dijo la señora nosotros enseñamos a nuestros alumnos a nuestros jóvenes el cuidado del cuerpo el cuidado del cuerpo del otro les enseñamos el cuidado de su higiene cuando van al baño a lavarse las manos tenemos el alcohol en gel trabajamos el cuidado del medio ambiente y un sinfín de actividades pero cuando los niños salen de la escuela o los maestros salemos de la escuela nos encontramos con los grandes basurales al costado de la escuela dentro del barrio los roedores que están dando vuelta entonces prevenimos enfermedades ¿quién tiene que prevenirlas? ¿quién tiene que hacerse cargo? dentro de esta mesa socioeducativa somos personas totalmente diferentes con miradas diferentes con posiciones diferentes pero en esto de ser diferentes y gracias a Dios estar a diferencia logramos llegar a un punto de acuerdo que es el bien común para el barrio y el bien común para nuestros estudiantes que lo que debe ser para educación es que nuestros alumnos estén en la escuela por eso se habla mucho del boleto estudiantil por eso hablamos del cuidado de la salud y por eso estamos aquí para contarles lo que hacemos y para que el barrio de Lomas del Mirador no sea mirado como el estigma o sea abandonado porque esto no es de hoy ni es de mañana es de décadas esto sucedió porque el que tenía que hacerse cargo no se hizo cargo en su momento fundamentalmente lo que ayer bueno hablábamos la urgente necesidad de que Lomas del Mirador tenga agua o sea en la escuela no hay agua se suspenden las clases por falta de agua y este es un problema que bueno que digamos tiene una solución más larga pero en el mientras tanto necesitamos que la escuela vuelva a tener agua para que podamos dar clases con normalidad Sí, eso es muy importante en el ahora lo que sí yo quiero recalcar el tema de la prevención de adicciones que tenemos una fuerte problemática en el barrio y que debemos prevenir porque me parece que es el único camino que tenemos la educación de mano de la prevención me parece que es la clave perfecta unir hoy en día estamos unidos primaria secundaria en esta mesa vecinos que es muy bueno que no se había visto en otro momento semejante unión y fuerza por eso queremos aprovechar la fuerza que tenemos hoy para decirles para decirles a todos los concejales que vean lo que es Lomas del Mirador que visiten Lomas del Mirador porque tenemos muchos niños que tienen muchas cualidades los niños de Lomas tienen muchas ansias de fútbol de deporte de todo otro deporte y de cultura porque los hemos llevado a distintos espectáculos y se han portado de 10 y necesitan ser niños normales no son los niños que saben qué bala es la que está sonando eso nomás bueno enmarcado entre la normativa vigente la resolución 551 de la dirección de políticas socioeducativas nacionales estamos tratando de llevar a cabo un centro laboral que tiene que ser con convenio de la municipalidad la dirección de educación y también la escuela así que en eso estamos en marcha desde la escuela nosotros tenemos tutores territoriales que es la única escuela en la provincia que lo tiene que está llevando a cabo una encuesta para ver la realidad del barrio que es lo que necesita para llevar a cabo esto yo quiero explicarles con respecto a lo que se hacía deportivo cultural y social dentro del barrio que ya está todo hablado con los distintos actores municipales para volver a instaurar a instaurar en el polideportivo López Jordán que es municipal y que hoy el presidente de la comisión no lo presta para que hagan gimnasia a las escuelas que ya está todo el expediente armado para que vuelvan está hablado con deportes con deportes para que vuelvan las escuelas y todas las actividades que se hacían además vamos a alargar con cultura junto con un secretario un programa con todas las vecinales donde vamos a hacer con los adultos mayores que en todas las plazas y espacios públicos y centros que sean municipales provinciales para la lectura la cultura y que volvamos a las bibliotecas a llevar a los niños como llevábamos en su momento a las placitas a leer a leer a enseñarles a estar todos unidos los barrios de la zona porque no es solamente Loma del Mirador es López Jordán es Paranavente es Hijos de María es Jaureche y así trabajamos desde el 2014 con todos los barrios y haciendo las colonias de vacaciones en el club universitario no solo con los que eran de un barrio sino que con todos los barrios de la zona Sí, yo quiero aportar algo que tiene que ver con lo que significan los procesos en un territorio tan duro como Lomas del Mirador castigados por la marginalidad la postergación la falta de infraestructura la falta de organización comunitaria y que es un espacio en donde todos los intentos terminan siendo frustrados por la desarticulación que se produce por eso este punto de partida de venir acá a este espacio agradecer al municipio por la presencia y la intención de ocuparse de esos déficit pero también recordar que esto tiene una historia esto empezó como una mesa territorial una mesa comunitaria que después a partir de un programa nacional que es el programa de mesa socioeducativa por la inclusión y la igualdad el entonces rector de la escuela secundaria Sergio Dines gestionó ese programa es decir acá hay un proceso de intenciones de motivaciones de voluntades y que hoy se sintetiza en este encuentro con las nuevas autoridades del municipio local y que nosotros esperamos que este proceso se fortalezca y que no se agote por situaciones secundarias porque los que padecen esta flexibilización de los derechos esta falta de acceso al trabajo esta falta de acceso a la escuela por las condiciones en que se encuentra la escuela por la falta de agua etcétera es decir nosotros queremos pasar de la escuela como refugio a la posibilidad de conectarnos con la comunidad y llevar recursos y herramientas para la inclusión social sabemos que estamos atravesando situaciones muy complejas muy difíciles pero a su vez sabemos que la única posibilidad de sortear todo esto es con la unidad y la organización de la comunidad por eso vuelvo a agradecer al municipio a la vice intendenta que ha participado por tercera vez en nuestra mesa socioeducativa y agradecer también a la departamental de escuela del consejo general de educación al cual pertenecemos también por haber priorizado ese espacio un espacio que es muy pequeñito en relación a todos los espacios posibles en la ciudad de Paraná y a su vez también cosa que me sorprendió mucho en esta última reunión la presencia de muchos organismos provinciales también como comedor de escuela como ministerio de gobierno y aquí la síntesis que se pueda lograr en ese proceso depende de nosotros depende de los actores reales de la comunidad yo vivo a cuatro cuadras de la escuela mis hijos fueron a la escuela esa escuela y bueno tenemos una empatía con esa historia y queremos de algún modo volver a recuperar esa escuela que fue en su momento una escuela piloto un programa nacional y agradecido por este espacio bueno para finalizar entonces recordarlo del 26 de agosto a las 10 de la mañana una oportunidad va a haber diferentes instituciones tanto provinciales como municipales que nos van a acompañar bandas de música las orquestas infantiles y la idea es que podamos en el día del niño poder mostrar digamos que las instituciones están presentes y bueno es una invitación abierta a la comunidad y cuanto más se acerquen mejor vamos a poder trabajar muchas gracias bueno estimadas muchísimas gracias gracias por venir perdón por ahí por las demoras que se hacen que se generan en este camino y bueno nos vemos el martes gracias Tratamiento de actas de sesiones anteriores. Acta de sesión ordinaria número 8. Concejal Díaz tiene la palabra. Sí, solicito la omisión de la lectura de las actas de la sesión. Acompaña la moción, la concejal Sosa y la concejal Fadel. Se pone a consideración del cuerpo la omisión de lectura. Concejal Hernández. Sí, va a ser levantado. Se vota y se aprueba. Comunicaciones oficiales. Ordenanzas promulgadas, números 9415, por la cual se adhiere la Municipalidad de Paraná a la Ley Provincial 10.384, que adhiere a la Ley 27.098, referencia, régimen de promoción de los clubes de barrio y de pueblo. Ordenanza número 9416, por la cual se designa con el nombre de Carmen Salvay de Germano, a la calle 1837, desde Salvador Maciá hasta Avenida Almafuerte. Ordenanza número 9417, por la cual se declara la emergencia pública en materia social contra la violencia de género y feminicidio por el término de dos años. Ordenanza número 9418, por la cual se designa con el nombre de Ricardo Balvin a la plaza ubicada entre las calles Madre Teresa de Calcuta, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Santa Madre Maravilla de Jesús y Avenida José Hernández de nuestra ciudad. Ordenanza 9419, por la cual se crea el programa de prevención, promoción y atención primaria de la obesidad en nuestro municipio. Ordenanza 9420, por la cual se deroga la ordenanza 8323. Ordenanza 9421, por la cual se declara el estado de emergencia administrativa y judicial de la Municipalidad de Paraná. Expediente HCD 636-2016, el Departamento Ejecutivo remite con nota 734, planilla de cálculo de recursos y ejecuciones de gastos detalladas al 30 del 6 de 2016. Expediente HCD 637-2016, el Departamento Ejecutivo remite con nota 737, expediente DEM 17203 de 2016, en contestación al pedido de informes en relación a la implementación del sistema de botones antipánico para víctimas de violencia de género, referente expediente 284-2016. Expediente HCD 657, el DEM remite con nota 745, copia del decreto 1567-2016, de fecha 28 de julio del corriente año, referente a la conformación del Tribunal de Disciplina, conforme a la ordenanza 4220, artículo 63. Expediente HCD 670-2016, el DEM, eleva con nota número 4, proyecto de ordenanza aprobando lo actuado por el DEM y la ex emisión de las obligaciones al proyecto de edificación en calle La Rioja, número 459, adjunto expediente 12072-2007 y agregados. Las ordenanzas promulgadas se archivan, las demás expedientes quedan a disposición en Secretaría. Despacho de comisiones, comisiones de Servicios Públicos y Hacienda y Presupuesto Público. Primero, dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por el concejal Gaitán, por el cual se insta al DEM proceda a la colocación de contenedores en calle 1628, entre Juan B. Justo y Ricardo Balvin de Nuestra Ciudad, expediente 302. Pasa al orden del día a la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por el concejal Díaz, solicitando la colocación de bebederos de agua potable en todos los espacios públicos. Expediente 542. Pasa al orden del día a la próxima sesión. Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos, Dictamen con Modificaciones correspondientes a proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ríos, designando con el nombre Profesor Oreste Felipe Ascúa, a la calle 1567, expediente HCD 128. Pasa al orden del día a la próxima sesión. Comisiones de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos, Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano, y de Hacienda y Presupuesto Público. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por el concejal Gaitán, por el cual se insta al DEM proceda a la apertura de Calles Andrés Pasos y su intersección con Avenida Francisco Ramírez de nuestra ciudad. Expediente 469. Pasa al orden del día a la próxima sesión. Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, por el cual se solicita al DEM proceda a la reparación de la calzada en la intersección de las calles José Antonio Cabrera y Vicente Zapata, Jurisdicción Comisión Vecinal Juan Bucetich. Expediente 333. Pasa al orden del día a la próxima sesión. Dictamen con modificaciones correspondientes a proyecto de ordenanza presentado por la concejal Fadel, creando el área metropolitana Gran Paraná. Referencia expediente 97. Concejal Fadel tiene la palabra. Gracias, buenos días. Solicito tratamiento sobre tablas. Acompañar la moción, el concejal socio y el concejal Díaz. Se pone en consideración... Ah, no. Pasa al orden del día de la presente sesión. Pasa al orden del día. No, no está bien. De hoy, se va a tratar hoy, más tarde. Gracias. 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 Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano y de Hacienda y Presupuesto Público. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por el concejal Gaitán, por el cual se insta al DEM realice trabajos de mejoras en las alcantarillas que se encuentren ubicadas en la intersección de calles Santa Cruz y Andrés Pasos de nuestra ciudad. Expediente 397. Pasa al orden del día a la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por el concejal Díaz, por el cual se solicita al DEM, proceda a la construcción de tres rotondas en calle Avenida Echeverre, en las intersecciones de calle Vélez-Arfiel, calle Torres y calle Gregoria Matorra de San Martín de nuestra ciudad. Expediente 281. Pasa al orden del día a la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por la concejal Fadel, solicitando al DEM la reparación de calle General Espejo, entre pronunciamiento y el nuevo entubado del Arroyo Antoñico, comienzo de Tomás Guido. Expediente 368. Pasa al orden del día a la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por la concejal Cora, por el cual se insta al DEM, proceda a la reparación del asfalto, recolección de ramas y residuos en la intersección de calle General Espejo, y pasaje 632. Expediente 457. Pasa al orden del día a la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por la concejal Cora, por el cual se insta al DEM, proceda a la reparación de la alcantarilla ubicada en calle Rubén Zárate y Los Jacarandaes. Expediente 463. Pasa al orden del día a la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, por el cual se insta al DEM, proceda a la reparación de la calle Belisario Roldán, desde Paracao hasta Martín del Barco Centera. Expediente 464. Pasa al orden del día a la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, por el cual se insta al DEM, proceda a la reparación de la calzada en calle José María Ramos, en su intersección con Rodríguez Peña. Expediente 465. Paso al orden del día a la próxima sesión. Comisiones de obras públicas, vivienda y ordenamiento urbano, hacienda y presupuesto público y de servicios públicos. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución presentado por la concejal Cora, mediante el cual se insta al DEM, proceda a la reparación del asfalto en el trame que comprende calle Rubén Darío, entre Juan Casacuberta y Paul Grusac. Expediente 461. Pasa al orden del día a la próxima sesión. Dictamen, perdón, Comisión de Deportes. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo, deportivo y cultural las actividades de la Escuela de Patino Artístico del Atlético Echagüe Club de Paraná, Entre Ríos. Expediente 394. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta, para pedir el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción, concejal Ríos y la concejal Fadel. Se pone en consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas. Se aprueba por unanimidad. Pasa al orden el día de hoy. Dictamen con modificaciones correspondiente a proyecto de resolución in voce, presentado por la concejal Sosa, por el cual se sugiere al DEM la mediación ante responsables nacionales y provinciales, coordina una legislación que regule la incidencia de costos de servicios a toda institución de bien público. Expediente 383. Pasa al orden el día de la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto, presentado por los concejales Zubiani y González, declarando de interés deportivo y social la realización del cuarto campeonato interprovincial de bochas para no videntes, organizado por el Centro de Amigos del Ciego de Entre Ríos. Cacer, el día 16 de julio de 2016. Expediente 418. Sí, concejal. Lamentablemente pasó la fecha ya de este evento. ¿Qué nos pasó? Qué raro, ¿no? No se trabajó en comisión en tiempo y forma y la verdad que estaría interesante hacer prontamente el reconocimiento a los chicos que participaron. Tenemos campeones nacionales de bocha, campeones nacionales no videntes de bocha acá en Paraná, por lo cual pido las tablas para que en la próxima sesión podamos hacerle el reconocimiento que no le hicimos oportunamente. Acompaña la moción, concejal Hernández, concejal González. Se pone en consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas del expediente 418. Se aprueba por concejal Cáceres por unanimidad de los presentes. Pasa el orden del día de hoy. Comisiones de deportes y de legislación e interpretación, dictamen con modificaciones correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por el concejal Bertoli, creando el programa de formación de dirigentes deportivos destinado a clubes e instituciones deportivas. Expediente 518. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Comisión de seguridad, dictamen con modificaciones correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa, creando el programa conductor designado al volante. Expediente 161. Tiene la palabra el concejal González. Sí, señora Presidenta, para solicitarle que este proyecto lo volvamos a comisión a efectos de fusionarlo con el que la concejal Llanes ha presentado y queremos destacar en esto la actitud generosa de la concejal Cristina Sosa, que era la autora del otro proyecto, y esperamos trabajarlo en comisión rápidamente como para que sea nuevamente tratado. Muchas gracias. Sí. Consejal, usted sabría el número de expediente, vamos a buscar el expediente para impedir la unificación, usted está emocionando la unificación con el proyecto... Para tratarlo. ...651. Sería la unificación para tratamiento conjunto en la comisión de... Concejal Ríos. La verdad, señora Presidenta, que me resulta... Disculpe, ¿ustedes saben que es lo que está pasando? Sí, la movilización de la Asociación Trabajadora del Estado. Ate. Sí. No, me resulta llamativo, la verdad que en la sesión anterior me vi gratamente sorprendido por un... Que en la sesión anterior me vi gratamente sorprendido por un proyecto del concejal Gancha con respecto a la creación de la mesa de transporte. Lo cual guardaba cierta similitud con un proyecto de autoría del concejal Quelez Habla presentado en sesiones anteriores. Hoy me veo nuevamente sorprendido con un proyecto de la concejal Yanex sobre el proyecto del programa del conductor designado sobre un proyecto de autoría de la concejal Sosa que estuvo mucho tiempo en comisiones y tuvo la oportunidad y el tiempo necesario para hacer los aportes dentro del marco de lo que es la comisión y no presentar un proyecto con características similares. La verdad que me preocupa esta metodología porque entiendo que el aporte de los concejales debe ser en el marco de las comisiones para enriquecer de alguna manera los proyectos ya presentados. La verdad que me preocupa esta metodología y la quería dejar de alguna manera plasmada en esta oportunidad. Tiene la palabra la concejal, muchas gracias concejal Ríos, tiene la palabra la concejal Suyani, perdón. Sí, no, respecto de esto yo creo que es de público conocimiento que desde el mes de febrero la subsecretaría de la Juventud de la Municipalidad de Paraná está llevando adelante esta prueba piloto de conductor designado. El proyecto de ordenanza que presentó Janese venía trabajando hace mucho pero se decidió la instrumentación primero a través del Ejecutivo como una prueba piloto para ver cómo resultaba y debido a los grandes avances que tuvo el plan porque cada vez son más personas que se van anotando en este programa y demás a través de la Fundación Vidaer que están trabajando todos los fines de semana a la salida de todos los lugares nocturnos es que se presenta este proyecto de ordenanza. Pero el proyecto de ordenanza ya venía trabajándose hace mucho pero los últimos detalles se dieron con las últimas intervenciones que hicieron a la salida de todos los locales. Entonces no es una copia, no es tratar de desplazar un proyecto de otro concejal simplemente era una iniciativa que se trabaja desde la subsecretaría de la Juventud ya hace muchos meses, creo que es de público conocimiento, todo el mundo sabe cuáles son los resultados que están arrojando este programa, se han retenido muchos vehículos también por personas que accedieron al programa y después no cumplieron con los términos. Entonces la verdad es parte de la culminación de todo un programa que se venía implementando previamente. Simplemente creo que a los efectos de que no haya dos proyectos de ordenanza es que se pide la unificación. Muchas gracias, concejal Sollani. Tiene la palabra el concejal Ríos. Vuelvo a reiterar lo que decía anteriormente, yo reconozco la implementación del programa a través del área del Ejecutivo, pero vuelvo a decir, creo que no sé cuáles las instancias por las cuales no se podrían haber incorporado las modificaciones al proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa y sí hacerlo en forma de una nueva ordenanza. Creo que lo correspondiente tiene que ver con enriquecer el proyecto, hacer los aportes, las consultas y fundamentalmente el avance y los logros que podían hacer las áreas encargadas y hacerlo en el marco de la ordenanza que estaba en discusión en el seno de las comisiones. Muchas gracias. Consejal González. Consejal Ríos, no queremos polemizar por un tema que en definitiva me parece que pone una fecha de autoría, algo. El proyecto de la concejal Sosa es un proyecto valioso, los chicos han estado haciendo una experiencia directa que implica y la han volcado sobre un proyecto de ordenanza, me parece que no le va a cambiar la vida a nadie, pero sí podemos enriquecer fuertemente esto más allá de la mecánica legislativa y el punto y coma que debemos objetar, me parece que hay buena voluntad y podemos enriquecer esto en un tiempo muy breve. Podríamos estarlo presentando en la próxima sesión que es el 25 con un trabajo de unificación donde sería bueno que la concejal vuelque toda la experiencia de su proyecto que es bueno y Karina Llanes ponga el suyo y me parece que podemos hacer algo positivo, más allá de estar tiraneando por una autoría o no. Gracias. Concejal Sosa, tiene la palabra. Gracias señora Presidenta. En principio agradecer los conceptos del concejal González hacia la elaboración de mis proyectos, pero en verdad aquí el tironeo por el protagonismo no empezó, no empezó de nuestra parte sino por el contrario. Yo quiero agradecer también, lamento la ausencia del concejal Gainza, quien fue el autor de la recuperación de este proyecto que estaba desde el 28 de marzo del presente año. Respecto a los dichos, lamento que el Consejo Deliberante discuta protagonismo al principio. Y en segundo lugar, nosotros como concejales tenemos el absoluto derecho de redactar cuánto proyecto nos parezca viable y necesario para nuestra ciudad, independientemente que el Poder Ejecutivo ponga en danza y ejecute programas que también nos parecen sumamente valiosos. El programa es una copia, el proyecto es una copia, se lo puedo asegurar. Y invito a los concejales de Cambiemos a la lectura de ambos proyectos. Es una copia. Lamento, señora Presidenta, que discutamos aquí el protagonismo. De todos modos, ofrezco el protagonismo a los jóvenes de la juventud radical que evidentemente falta le hace para que tomen semejante, para que puedan movilizar el Consejo Deliberante por un tema de un protagónico. Nada más y muchas gracias. Consejera Hernández tiene la palabra. Yo precisamente porque estuve presente en la comisión y bueno, está la posibilidad de que pase a despacho y también sabiendo todos los presentes de la comisión que iba a ingresar a este proyecto de conductor designado, bueno, arbitré todas las medidas de diálogo entre los autores de los proyectos para que se unifiquen. Me hubiera gustado que no lleguemos a esta instancia porque en realidad lo que no tenemos que perder de vista es que cada proyecto que ingresa aquí deja quizás de ser personal para ser de todos los paranaenses y eso es lo que tenemos que buscar hacer. A mí me ha pasado con proyectos que he presentado que después los otros bloques lo han acompañado y me parece lo más justo que sea de todos los paranaenses. Nada más. Yo respeto todo. Pero ahí tenemos un reglamento. Y la duplicación no es buena. El trabajo en comisión es para enriquecer. Es en el trabajo de comisión. Y el primero tiene la ventaja. Yo lo lamento profundamente. El segundo enriquece. Es el segundo el que enriquece. Ese es el orden legislativo en la ciudad de Paraná por su reglamento y en todo el mundo. No es algo que se me ocurra a mí. Y toda la duplicación genera un mayor gasto operativo al Consejo Deliberante en sus recursos humanos y económicos. Porque son duplicación de... Este despacho ya estaba firmado. O sea, es un despacho de comisión, entiendan lo que estoy volviendo. No es que estoy volviendo un proyecto. Ya fue firmado en comisión. Por tanto, toda la gente que trabajó para que este despacho de comisión esté, está huérfano porque durante un tiempo quienes tenían los datos se callaron. O sea, que lo que salió supuestamente no está enriquecido, concejal González. Dígame usted, el despacho de comisión que está firmado y que hoy supuestamente íbamos a tratar a la próxima sesión, no está enriquecido, se firmó sin estar enriquecido más allá de confiando la buena voluntad de todos con el proyecto de ordenanza presentado por la concejal Llanes y el concejal Acevedo. Carece de ese aporte y el de Vidaer. En principio, para esclarecer, hablé telefónicamente con la concejal Sosa cuando estaba en la comisión porque la concejal Llanes se encontraba enferma, por eso no ha venido, y por lo tanto le planteaba la posibilidad de unificar. Me parece, digamos, como contradictoria que la concejal Sosa... Esperen, yo le hice una pregunta. No, disculpe, yo le hice una pregunta. Una cosa es que unifiquemos dos proyectos presentados, que es el otro ítem. Ingresa en la misma, para la misma sesión, proyectos diferentes en simultáneo. Esos son los que se unifican. Acá estamos unificando un despacho favorable de comisión para que una ordenanza se apruebe de cierta manera con un proyecto que entró recién el jueves pasado. O sea que... ¿Qué es lo que estamos haciendo en el trabajo de comisión? Yo lo dejo a la inquietud de todos, nada más. Pero más allá de que en este momento se duplican estos, que usted citó, hay otros expedientes que nosotros estamos viendo, y yo no tengo nada más, pero me parece, y esperaría, y les he pedido por favor a los señores concejales, que en el esfuerzo económico que estamos haciendo para reducir los gastos operativos, tengan presente conversar antes, antes de salir, antes de sacar los despachos de comisión. O sea, frenálo, porque este mismo expediente de Sosa, en la sesión pasada lo sacamos del vencimiento del plazo, ¿se acuerdan? Lo tratamos en la comisión. Estaba como plazo vencido y lo volvimos para que vaya a comisión. Entonces en esta sesión ya tiene el despacho de comisión favorable, pero ahora lo volvemos a comisión con un expediente que se ingresó ayer. Más clara la duplicación, que lo que no es tan preocupante, y yo quiero decir esto, lo que me preocupa sí que es un tema tan delicado, haya reserva de información que no se vuelca en comisión. Esa falta de generosidad, no de protagonismo, quizás de generosidad, yo les pido por favor, es un tema que nos preocupa a todos. Sin perjuicio de esto, ahora le doy la palabra, la pregunta es, ¿la moción es unificar un despacho de comisión con un proyecto de ordenanza? Yo quiero saber cuál es la moción claramente, porque la hizo, o le aviso a usted, el concejal González fue, la moción clara es la unificación del despacho de comisión. Concejal Gaitán, tiene la palabra. No, yo voy a pedir un cuarto intermedio, no sé si por viejo, porque no estoy escuchando nada de lo que se dice a Catra, y aparte vamos a aprovechar para ver si se puede poner de acuerdo y pueden unificar o no, digamos, este tema, pero sería interesante, porque no se escucha nada. Antes de la moción, perdón, antes de aprobar o no la moción, no tengo drama, yo lo pido, a mí este tema me parece muy delicado, pero, ojo, no por lo que transunta, sino por el sistema de trabajo. No es justo, no es justo para nadie. Así que, se puede hacer, se puede hacer. Pasamos un cuarto intermedio que pidió acompañar la moción, votamos antes, dígame usted, esperen, hay moción de orden, todavía no hemos votado. Concejal Subianino. Nada más, ha pasado, como fue la sesión anterior, que el concejal Ríos y la concejal Salazar tenían proyectos parecidos respecto de baños públicos. Lo que cambiemos, tuvo la generosidad de ceder ese proyecto para que prospere el concejal Díaz, porque creemos que en realidad fueron proyectos ingresados prácticamente a la par, que se trabajaron en comisión y demás. Bueno, nosotros... Pero eran simultáneos presentados, este ya tiene uno que tiene que ser para aprobado hoy. Está bien, pero a lo que voy es que no se resalta la generosidad del bloque, cambiemos cuando se cede a otro el proyecto, pero sí acá se cuestiona la generosidad o no de nuestro bloque. Entonces, por ahí, creo que habría que ser justos en algunas situaciones. Yo me voy a explicar mejor. La generosidad que yo estoy planteando no es en el protagonismo, sino en el compartir la información. En este caso, nos toca, soy parte, como oficialismo, manejar mucha más información de la que maneja la oposición. Porque la Secretaría de la Juventud, que el 16 de mayo de este año, no de marzo, de mayo, largó el programa, lo sé, porque armamos también nosotros, tiene más información de la que tiene la oposición. Sea Díaz o sea el Frente para la Victoria. O sea, nosotros tenemos que poner a función de todos los vecinos. Esa es la generosidad. Si lo arman entre todos los bloques, si lo arma uno solo, si lo arma el que se molestó por ir a buscar a cualquier dependencia del Estado o en cualquier lugar, me parece que eso es otro tema. Yo lo que les pido es no retengamos información y terminemos teniendo un trabajo de comisión X, un trabajo de comisión aprobado de un proyecto que podría salir hoy con un ingresado recién, el cual pedimos que vuelva. Vuelvo a repetir, el recorrido de ese proyecto es un gato operativo que pasó de presentación. De ahí venció el plazo, vino al consejo a la sesión. En la sesión se prorrogó el plazo, volvió a comisiones. En comisión tuvo despachos favorables, volvió a sesión y mientras hizo todo ese recorrido, entra este y chocamos los... ¡Ay no, unificame! El concejal Hernández presentó dos proyectos en tiempo y forma y entraron en el temario y después se presentaron proyectos muy parecidos, invoches en la sesión. Entonces también tengamos en cuenta esto, por favor lo pido, porque si vamos a estar hablando de copia de proyectos y demás, entonces seamos justos con todos. Yo trato de hacer lo más justa posible, justamente los procesos sin boche, yo no los conozco hasta que no los presentan, no están en el orden del día. Usted me lo presenta en boche y yo entiendo, pero estamos hablando de ingresos. Pero terminamos unificando proyectos donde el autor lo ingresa en temario en tiempo y forma y se unifican con proyectos idénticos en boche. Entonces también adoptemos un criterio respecto a esto. Vuelvo a repetir, las mociones de unificación vienen de los concejales, son negociaciones de ustedes. Ustedes las piden, las mocionan y las votan. No soy yo. Yo solamente estoy pidiendo por el trabajo del consejo y los gastos operativos del consejo. Que les pido que, por favor, no hagan toda la gira de todos los expedientes y después vuelven para duplicar el mismo tema, que traten de ponerse de acuerdo para reducir los gastos operativos de nuestros empleados y de los que les significa el consejo, que son horas hombres que se pagan. Entonces, nada más. Después, si ustedes de los proyectos, los que mocionan, yo no puedo mocionar, mocionan ustedes las unificaciones, mocionan ustedes y aprueban ustedes. Yo no me meto porque son, vuelvo a repetir, yo convoco, yo puedo ordenar, pero no puedo aprobar ni mocionar nada. Consejal Hernández. Supongo que se ponga a consideración el cuarto intermedio solicitado. El cuarto intermedio, dígame, dejamos pendiente la moción de unificación y pasamos al cuarto intermedio. Bueno, ¿quién acompaña al cuarto intermedio? El concejal Salazar y el concejal González. Se ponga a consideración del cuerpo, pasar al cuarto intermedio, se aprueba, o a ver, uno, dos, tres, ¿cuántos son? ¿Caitán? ¿Cinco? Sí, se aprueba por mayoría. Pasamos al cuarto intermedio de cinco minutos. Vamos a retomar. Pido, por favor, tomen asiento. Les pido disculpas por la demora. Concejal Gaitán. Siendo las 11 y 40, vamos a retomar la sesión. Bueno, estuvimos hablando con todos un poco y mirando el medio vaso lleno. Los proyectos son diferentes en cuanto uno establece la obligatoriedad del programa del conductor asignado y el otro lo sostiene desde el lado voluntario. El consenso está claro en cuanto a que los dos proponen la necesidad de encontrar salidas creativas a la situación de seguridad vial de la ciudadanía en cuanto al exceso de alcohol. Pero hay una diferencia sustancial que tiene que ver en cómo es la aplicación de esto, considerando que es una ordenanza, si va a ser adherente a este plan o va a regir para todos. En ese contexto, los firmantes del despacho de comisión, al desconocer que había otro proyecto que lo tornaba obligatorio, quedarían en un déficit de poder discutir esa situación. Y sería muy bueno que en algo que están todos de acuerdo, también puedan encontrar esta situación un punto en común, porque es muy importante para la ciudadanía. Por esas razones, atento a la moción realizada, cuando la vamos a volver a poner, vamos a permitir que este despacho de comisión, la moción que habilita, vamos a permitir, vamos a invitarlos, yo los invito, a tratar de encontrar la solución común sobre si este programa va a ser obligatorio o no para la gente. Porque es un dato muy importante y sería muy bueno encontrar una visión consensuada de parte de todo el Consejo de Everante con algo tan importante, que creo que están todos de acuerdo y está la voluntad política de que salga. Así que ya está acompañada la moción de unificación, o sea, de que vuelva el expediente 161 de la concejal Sosa a Comisión de Seguridad para que sea tratado con el expediente que presenta la concejal Llanes. Ambos van a ser considerados dentro de la comisión que usted preside, concejal Cáceres. No sé si usted quiere decir algo, pero me ha levantado la mano, pero es su comisión, ¿no? Está bien, le agradezco. Voy a poner a consideración del cuerpo. Entonces, la vuelta a comisión para su tratamiento conjunto, no unificado. Vuelve a comisión este expediente. Disculpe, es una propuesta, no puedo... La moción me parece que sería, adecuándola, sería proponer, mocionar la vuelta a comisión del expediente 161 para su tratamiento conjunto, no unificado, sino conjunto con el expediente de la concejal Llanes, que es el 651. El concejal Gaitán. Bueno, si hace falta voy a hacer mía la moción para que esto suceda de la manera que usted lo describió, señora Presidenta. ¿Le parece bien? Acompañan la moción, el concejal Cáceres de la Sari, el concejal Hernández. Se pone en consideración del cuerpo la moción de remisión del expediente 161 de nuevo a la Comisión de Seguridad para que sea tratado conjuntamente, de manera unificada con el expediente 551. Bueno, se aprueba por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Bueno, ya que retomamos... Sí, concejal. No, señora Presidenta, quería agradecerle a la concejal Sosa. La verdad, que haya aportado para este acuerdo realmente una parte importante de lo que tenemos que poner. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal González. Estimados, también tengo que hacer un error, incurrí personalmente, estuve ausente en la parlamentaria en la primera parte. Cuando remití, reservé en secretaría el expediente 670 barra 16 de comunicaciones oficiales, cuando en realidad la última comunicación oficial en realidad es el Ejecutivo que eleva por nota un proyecto de ordenanza. Me lo marcó el concejal Ríos, a quien le agradezco que estuvo atento. Yo lo mandé a la Secretaría, pero no tengo que mandar a la Comisión de Obras Públicas. Proyecto de edificación en calle La Rioja, 459. Es la exhibición de obligaciones a proyecto de edificación. ¿Sí? Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Lo tengo que decir así, cuenta en actas. Bueno, retomamos, por tanto, el orden del día. Comisión de Cultura y Educación, 20, dictamen correspondiente a proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, manifestando adhesión y acompañamiento a las reflexiones plasmadas en el documento final producido en la Asamblea Semestral de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación, expediente 407. Pasa a la hora del día de la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto presentado por el concejal Gainza, declarando de interés del HCD la obra de teatro Celebración, la cual será presentada por el grupo ¿Qué ves cuando me ves? el día 1 de junio de 2016, expediente 408. ¿Sarazar o el concejal Sarazar tiene la palabra? Sí, señora Presidenta, es para pedir la sobre tabla. Acompañé la moción, la concejal Zubián y la concejal Gaintán. Se pone a consideración del cuerpo el trámite sobre tabla de la declaración de interés citada, la cual se aprueba por unanimidad de los presentes. Celebración. No sé cuántas veces vos la celebración... Celebración. La celebración se llama la obra. Yo creía que era una celebración. Dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa, declarando ciudadana destacada a la doctora Susana Medina por su designación a la presidencia de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, expediente 446. Tiene la palabra la concejal Sosa. Gracias, señora Presidenta, es para solicitar el tratamiento sobre tablas. Acompañé la moción, el concejal Cáceres y el concejal Zubián. Se pone a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla, se aprueba por unanimidad de presentes, pasa al orden del día de hoy. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo y cultural los talleres de divulgación científica desarrollados por el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, profesor Antonio Serrano, de nuestra ciudad. Expediente 503. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto presentado por los concejales Zubiani y González, declarando de interés cultural y social del HCD, la publicación de la revista Eco Siciliano Online e Impresa y el programa radial Eco Siciliano de las Regiones de Italia, emitido por LT14, Radio General Uquiza, en nuestra ciudad, expediente 524-2016. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto presentado por los concejales Zubiani, González y Llanes, declarando de interés social y cultural la realización de la décima edición de la competencia nacional de robótica para el A-2016, organizada por la Universidad Tecnológica Nacional, UTN, a desarrollarse el día 9 de septiembre de 2016, expediente 602. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto presentado por el concejal Ríos, declarando de interés social y cultural del HCD, el precongreso regional identidades, vigencia del artiguismo, unión de los pueblos libres, la historia y su enseñanza en clave regional, a desarrollarse los días 25 y 26 de agosto de 2016, en nuestra ciudad, expediente 606. Tiene la palabra la concejal Sosa. Sí, señora Presidenta, es para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de autoría del concejal Enrique Ríos. Acompañan con la concejal Suyana y la concejal González. Se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas, se aprueba por unanimidad de presentes. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto... Pasa al orden del día, perdón. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto presentado por la concejal Acevedo, declarando de interés social y cultural del HCD, la cuarta edición del Congreso Sin Límites, que se realizará en el Atlético de Cháhuac Club, desde el 9 al 11 de septiembre de 2016, expediente 6.12. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de decreto presentado por los concejales Suyani, González y Llanes, declarando de interés social, cultural y educativo del HCD, la realización de la quinta jornada de políticas, prácticas y saberes en violencia familiar y contra la mujer, a desarrollarse el 26 de agosto en la sede de la Escuela Normal José María Torres de nuestra ciudad, expediente 6.20. Concejal Suyani tiene la palabra. Sí, este es un evento que se viene desarrollando en toda la provincia y culmina en la ciudad de Paraná en esta fecha. Y dado que estamos en proximidad, despido tratamiento sobre tablas para que la sesión del 25 de agosto se pueda hacer en entrega. Acompañan la moción, el concejal Gaitán y la concejal Salazar se pone en consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas del expediente citado, se aprueba por unanimidad de los presentes, pasa al orden del día. Comisiones de Cultura y Educación y de Hacienda y Presupuesto Público, dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por los concejales Hernández, Díaz y Llanes, creando la Orquesta Escuela Tango de la Municipalidad de Paraná, expediente 6.17. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Comisiones de Cultura y Educación y de Deportes, dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por los concejales Hernández, Díaz y Llanes, declarando ciudadano ilustre al señor Francisco Sixto Beto Cardú, expediente 6.10. ¿El concejal Hernández tiene la palabra? Sí, quiero solicitar el tratamiento sobre tabla del expediente. Acompañé la moción del Consejo Soberano y el concejal Gaitán, se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla, se aprueba por unanimidad de los presentes, pasa al orden del día. Comisiones de Cultura y Educación, Turismo, Producción y Acción Social, y de Hacienda y Presupuesto Público. Dictamen con modificaciones correspondientes a proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz, creando en el ámbito de la ciudad de Paraná el programa Munijuegos para niños entre 3 y 12 años en distintos sectores de la ciudad. Expediente 357. Pasa el orden del día de la próxima sesión, mil disculpas. Estimados, antes de iniciar el próximo, quería mostrarles esto. Este va a ser el dossier de, por eso estaba hablando con Gustavo, es el dossier de material de estudio de normas vigentes en la municipio de Paraná con relación a la temática de transporte. Este dossier que armó la Dirección de Asuntos Jurídicos, va a ser entregado cada uno de los concejales, que están fotocopiando y anillando, el día de mañana. Es material preparatorio para la sesión especial del 6 de septiembre. Ustedes saben, porque ya fueron notificados del decreto, que hasta el 30 de agosto pueden presentar proyectos. Como también hasta el 30 de agosto pueden estar los dictámenes de comisión, de los ya presentados. A este dossier, después de cuando se apruebe el temario que se va a armar con relación a los proyectos presentados y a los proyectos en comisión, se van a hacer dos dossiers más. Uno por la Dirección de Comisiones y otro por la Dirección Legislativa, que van a ser uno con todos los proyectos presentados al 30, que no fueron tratados en comisión, y otro con los proyectos que fueron presentados, tratados en comisión y tienen aprobado despacho. ¿Se entiende? Entonces van a tener tres herramientas de estudio. Normas vigentes, proyectos con despacho de comisión y proyectos presentados sin tratamiento. Todo eso anillado para que se pueda organizar cada uno con ese material. Al mismo tiempo, Asuntos Jurídicos va a estar mandándoles por mail todo esto, para si lo quieren replicar, digitalizar, es una decisión ya de ustedes. ¿Les parece bien? Bueno, el concejal Gantel tiene la palabra. Una ignorancia, ¿qué quiere decir dossier? Es como una compilación de material de estudio. ¿Qué? Un compilado de material de estudio. Porque la verdad que es la primera vez que escucho, es material de estudio, es como un compilado que tiene toda la normativa vigente en Paraná. Es un poquito largo y le hicimos poner un índice adelante con el número de páginas, o sea que está numerado, cuestión de que cuando estemos en la sesión, todos tengan el mismo material inicial, por lo menos para trabajar. Entonces, si quieren buscar alguna legislación, ah, fíjate en la página 43 de acá, ¿se entiende? Esa es por ahí la idea. Le pido por favor que le den un gran uso. Vamos a tratar de que esté mañana, así tienen todos los fines de semana largo para estudiar. Agradezcan, agradezcan. El concejal Gaitán puede iniciar francés, es verdad, este año. Seguimos. Proyectos de ordenanza... Muchas gracias, perdón, a la Comisión, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Digesto por el trabajo que realizó. Proyectos de ordenanza para tratamiento según los artículos 64 y 65 del Reglamento para el Régimen Interno del HCD. Decreto HCD 142 de 2014, con plazo vencido de 60 días. Debe votarse por la prórroga de 30 días más. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa, creando en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el Registro Municipal de Cuidadores de Personas Domiciliarios no Terapéuticos, expediente 237. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. A los fines de abreviar, quisiera solicitar poder pedir la prórroga de los tres expedientes que están planteados, que están en la misma situación. Espero que el resto de los concejales nos pueda acompañar para ir al análisis y debate de la posible prórroga de estos proyectos. Acompañan la prórroga, vamos por un parte. Acompañan la prórroga del primer proyecto, la moción está acompañada por Cáceres y Bertoli. Vamos a votar la prórroga. Se pone a consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad de los presentes, la prórroga del expediente 237. Leen el 262.41. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Cáceres, declarando en la ciudad de Paraná la emergencia laboral por términos de un año, ese es el 241, y proyecto de ordenanza presentado por la concejal Cora, estableciendo la obligatoriedad de difundir y colocar imágenes de personas extraviadas en el ámbito de la ciudad de Paraná, expediente 242. Vamos a poner a consideración del cuerpo, la prórroga de los expedientes 241 y 242, se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasan, quedan todos prorrogados entonces. Fueron a las comisiones de salud, legislación e interpretación y seguridad respectivamente. Asuntos particulares. Expediente 653. Vecinos del loteo Los Álamos II, zona Paracao, mediante expediente DEM 21-986-2016, remiten propuesta para designar distintas calles del barrio con mujeres de la cultura latinoamericana. Pasa la comisión de nomenclatura. Consejo Azuliani tiene la palabra. Yo he estado tratando de, por la temática que trata este expediente, el cual me interesa abordar, he estado tratando de conseguirlo, he presentado notas y demás, y hasta el momento no he podido, no sé cuál es el mecanismo. Lo solicité por mesa de entrada, lo solicité en legislativa, presenté una nota y no he logrado obtener una copia del proyecto para poder trabajarlo. Al igual que el 655 también. Así que solicito después que se arbitren los medios para poder obtener esas copias. ¿Los expedientes están presentados que los tienen acá? Claro, pero yo solicité copia para poder verlos, me dijeron que ese era el mecanismo, solicitar copia por escrito. Exacto, pero una vez que tienen destino, ahora pasan a disposición, van a la comisión, a la trabajo de comisión, los tres expedientes. O sea, pasa que ingresaron para ser tratadoras, ahora tienen destino, y como le damos destino, recién ahí va a poder sacar la fotocopia. Mientras tanto, no tiene lugar, porque justamente son asuntos particulares que voy a pedir de vuelta a la mesa, háganme acordar para hablar con la gente de legislativa para que se trate, el concejal Ríos, asístame usted, por favor. Como se llamaba la ordenanza, que hablamos la vez pasada, mesa abierta para la ciudadanía. Bueno. Nosotros hablábamos de la banca ciudadana, digamos, pero de trámites particulares. Sí, era asuntos particulares, hay una ordenanza que hablamos la vez pasada, háganme acordar, les pido por favor, para ponerle en la orden del día, para que se clarifique lo que plantea Zudiani, digamos, se recibe, va a comisión en el marco de esta mesa de propuestas ciudadanas, no me acuerdo cómo se llamaba la ordenanza. 6.53, pasa a comisión. Pasa a la comisión de nomenclatura, acabo de dar destino. Expedí. Perdón. Van los tres a trabajo de comisiones y usted lo... Perdón, claro. Los tres van a trabajo, van al área de comisiones. Si usted lo toma al proyecto, que son propuestas de trabajo, si usted lo toma al proyecto, lo presenta como forma de proyecto como concejal, ¿se entiende? Ahora van a estar los tres en la comisión a disposición. Antes se reservaban en secretaría, en la anterior gestión, esta gestión decidió que vayan a comisiones y están guardados ahí, los tiene comisiones todos, sin destino particular, solo comisiones en general, la dirección. Si un concejal considera que está bueno en el proyecto, lo toma y ahí sí le da formato de ordenanza, decreto, lo que corresponda y entra... Específicamente el 6.53 habla de nomenclatura con nombre de mujeres de la cultura, por eso tengo interés en tomarlo, y el 6.55 habla respecto de lo que plantea una asamblea ciudadana respecto de transporte, que es una temática que estamos estudiando, por eso también estoy pidiendo el abordaje. Fíjese, concejal, que... Y lo solicité por escrito. Exacto. Ahora lo va a tener la comisión, pero fíjese que le tiene que usted dar el formato que corresponda, por ejemplo, la propuesta de designar distintas calles, no sé si va por ordenanza, si son pautas, ¿no? Usted le da el formato de ordenanza, resolución, decreto, lo que corresponda, según ese caso, a esa propuesta y lo ingresa de nuevo por la mesa de entradas para la sesión del 25 o la subsiguiente, y ahí le vamos a dar nomenclatura o la comisión que corresponda, en orden del día. Concejal Bertoli tiene la palabra primero, después le doy la palabra al concejal González, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno, para... Por ahí para facilitar esto, yo para la semana entrante, para la próxima, tengo una reunión pactada ya con la gente de este barrio, y bueno, ya me van a dar los datos como para presentar un proyecto de ordenanza con los nombres que quieren para ese barrio, y ahí pasará a la comisión de nomenclatura para ser aprobado por los nombres de las mujeres de cultura. Pueden tomarlo con lo que el equipo de vecinos presentó y hacer un proyecto conjunto y presentar directamente, pero con el formato que corresponda, no lo conozco el proyecto y hay que darle la pauta correspondiente. Por eso, para la próxima sesión, presentamos el proyecto de ordenanza ya con los nombres. Ya pudieron la reunión, pidieron la copa de comisiones, va a estar ahí. Sí, concejal González. No, señora Presidenta, para saber si ustedes nos iban a dar ahora el destino de las comisiones, dónde van a estar, como para que podamos... Vuelvo. Esto va a la comisión, a la dirección de comisiones, no va a una comisión en particular. No va a una comisión en particular. Porque no son el pueblo, no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, digamos. Entonces, los únicos que pueden presentar proyectos directos son ustedes, salvo que sean por iniciativa ciudadana que requieren, y esto hago saber, la ordenanza está derogada, es el 3% del padrón y las firmas tienen que ser certificadas, lo cual para el vecino, como propuesta de trabajo, de participación ciudadana, es bastante engorroso. Como plan B, la alternativa que es esta, es presente al vecino, nosotros lo mandamos a comisión, y ustedes, si les parece que está bueno y que tiene color, lo pueden tomar y presentarlo con el formato que corresponde. Concejal Zubiani. Con algunos concejales, el tema de que la ordenanza de iniciativa popular es anterior a la ley de municipios, tiene requisitos menores que la ley de municipios, por los cuales no se puede aplicar la ordenanza. Entonces estábamos trabajando en un proyecto integral de cambio de esa ordenanza, acomodándolo a la ley de municipios. El tema es que en la Cámara de Diputados se está trabajando una reforma sobre eso, o la reglamentación respecto a eso, entonces por ahí en este momento es muy difícil porque va a haber cambios a nivel de la ley de municipios. Totalmente. Por esa razón es mucho más la mejor vía, la más segura en este momento, para que la gente, el vecino de Paraná, pueda presentar propuestas, la más certera es esta, es que la traiga al Consejo, entra como asunto particular, va a las comisiones y si algún concejal, porque charlaron, porque les gusta, porque les pareció, porque toma la idea, les parece una iniciativa creativa, el concejal la toma como su propia autoría, eso tiene que quedar claro. Termina siendo la autoría del concejal, pero facilita, claro, facilita el sistema de no tener que estar con este criterio de la 10.027 de la ley y la ordenanza anterior, que son dispares y que en este momento tenemos gente que junto alrededor del 2% del padrón de firmas, sin certificar, se quieren matar porque no sirve como proyecto. Eso quería expresar porque en la Comisión de Legislación hace poco entró un proyecto para ser trabajado, donde nosotros teníamos que admitir, o sea, darle el dictamen respecto a la admisibilidad o no, y no era un expediente que fuera admisible porque estaba en contra de la ley de municipios. Totalmente. Pero yo creo que de todos modos estos asuntos particulares que cada concejal tome, nobleza obliga, tiene que venir referenciado por la propuesta de los vecinos, es indudable que son ellos los que están promoviendo esto y uno lo toma simplemente para que llegue a este ámbito. No es simplemente, es desde el rol, es desde el lugar de escucha, o sea que es mucho más, está muy bueno. Por eso hay una reglamentación para esto y ahí es la asistencia que le pedí a Kiki que todavía no se acuerda, pero cómo se llama la ordenanza que regula este sistema. Bueno, pasamos, los expedientes 654 y los 655. Expediente 654, señor Mubashir Roberto Omar remite propuestas con el objetivo de insertar laboralmente a jóvenes que se encuentran desocupados y organizar concursos para premiar el barrio más lindo. También pasa a la dirección de comisiones. Expediente 655, Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná remite propuestas respecto al servicio del transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad. También pasa a la dirección de comisiones, este último, si yo no me equivoco, es de la voz ciudadana que estuvieron en la sesión anterior, en la décima. Por favor, a tener presente, de elevar a modo de propuesta como para que entre en el dossier de la próxima. Muchas gracias. Proyectos presentados. Expediente HCD 651 de 2016, proyecto de ordenanza presentado por la consejera Llanes, creando el programa conductor designado. Va a la Comisión de Seguridad y Legislación. Expediente 652, proyecto de ordenanza presentado por la consejera Llanes, creando el programa de capacitación y educación barrial móvil. Va a la Comisión de Legislación. Expediente 659, proyecto de decreto presentado por la consejera Llanes, declarando de interés social y cultural del HCD el programa musical Canta Litoral Solidario, emitido por el Canal 9 Litoral de nuestra ciudad. Consejal Díaz, tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para pedir el tratamiento sobre tabla. Acompañan la moción la consejal Fadel, consejal Ríos, se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla del expediente, se aprueba por unanimidad de los presentes, pasa al orden del día. Expediente HCD 660, proyecto de resolución presentado por el concejal Díaz, solicitando al DEM declare de interés municipal al programa musical Canta Litoral Solidario, emitido por Canal 9 Litoral de nuestra ciudad. Solicito tratamiento sobre tabla. Acompañan la moción la consejal Sosa y el concejal Ríos, se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla, se aprueba por unanimidad de los presentes, pasa al orden del día de hoy. Expediente... Expediente 661, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz, modificando el artículo 3 e incorporando el artículo 10 de la ordenanza 90-17, referente a la colocación de juegos para niños con capacidades diferentes en espacios públicos de nuestra ciudad. Con el 6 de la ordenanza 90-17, el concejal Ríos presentaba la modificación del artículo 1 y 2, porque tenemos distintos artículos. Te pide la palabra, concejal, porque no lo escucho de acá. No, que se había hecho en la voz parlamentaria la unificación de los expedientes, el 6.61 con el 6.93, en cuanto a que en la ordenanza 90-17, el concejal Ríos presentaba la modificación del artículo 1 y 2, y nosotros la modificación del artículo 3. O sea que podrían haberse juntado y haber hecho un solo proyecto que tuviera el 1, 2 y el 3. Hablen. No, está bien, está bien. Bueno, entonces, volvemos a lo mismo. Eso sería tratamiento conjunto, pero no unificado. Esas serían como las diferencias. Pasa a la comisión de legislación e igualdad de género y actividad de oportunidades. Aquí debemos, sí. Expediente HCD 662, proyecto de decreto presentado por la Vice Intendenta, Presidenta del Honorable Consejo de Deliberante, doctora Etienat, reglamentando el proceso de selección del defensor de adultos mayores. Consejal González tiene la palabra. Para solicitar el tratamiento sobre tal. Sí, yo quiero explicar un poquito esto, no sé si quieren que lo expliquemos ahora o lo expliquemos después, pero vamos a hacer cuando lo voten. Es muy importante porque es un proyecto que yo presento, pero que ustedes tienen que reglamentar, yo no tengo facultades. Después explicamos un poquito porque hay gente que está involucrada en este tema y queremos transparentar bien la selección del defensor de adultos mayores. ¿Le parece? Bueno, acompaña la moción del concejal González, el concejal Fader y el concejal Gaitán. Se pone en consideración del cuerpo, también está todo sobre tablas. Se aprueba por unanimidad de presente. Pasa al orden del día de hoy. Expediente 663, proyecto de resolución presentado por el concejal Díaz, solicitando al DEM la colocación de cestos de residuos en zonas específicas sobre las barrancas del Parque Urquiza. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 664, proyecto de decreto presentado por la concejal Fadel, declarando ciudadano destacado al señor poeta Guadalberto Ismael Fabre, Cosmao Wally, autor del himno a la amistad. Concejal Fadel tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Quiero destacar que esto es una iniciativa de una vecina de la ciudad, me lo acercó la señora María Barrones, por lo cual cumplo en presentar esto a pedido de ella y de unos vecinos de la ciudad de Paraná. Muchas gracias, concejal. Fadel pasa a la Comisión de Cultura. Expediente 665, proyecto de decreto presentado por la concejal Fadel, declarando de interés del HCD el accionar de la Asociación Tradicionalista Entrerriana de la Bajada, al celebrarse su 40 aniversario el día 22 de agosto de 2016. Concejal Fadel tiene la palabra. Sí, para solicitar a su estornamiento sobre tablas. Se acompaña la moción del concejal Ríos y del concejal Sosa. Se pone en consideración del cuerpo el estornamiento sobre tablas del estado de expediente, el cual se aprueba por unanimidad presente. Pasa para el orden del día de hoy. Expediente 666, proyecto de resolución presentado por la concejal Fadel, por el cual se solicita al DEM realice los trabajos de mejora en calles Albornoz, Antonio Senen y de la Chamarrita, jurisdicción Barrio Mosconi, Vecinal Unidad. Pasa a la Comisión de Obras Públicas, Hacienda y Presupuesto. Expediente 667, proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo, cultural y de interés medioambiental, la séptima edición del certamen destinado a estudiantes secundarios, cuidemos el ambiente, aportes para la construcción de una conciencia ambiental. Pasa a la Comisión de Cultura. Expediente 668, proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés cultural y educativo, la iniciativa de creación de FM La Cultura 94.3, radiocooperativa, promovida por la cooperativa de trabajo Yo Soy, Yo, Otro Tú, limitada. Expediente 669, proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo y para la salud pública, la segunda jornada de infancias, la medicalización de la infancia, la problemática de los diagnósticos en las infancias, a desarrollarse el día 29 de agosto de 2016 en la Escuela Normal José María Torres de nuestra ciudad. Consejal Sosa, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Para solicitar el tratamiento sobre tablas. Acompañan la moción del consejal Ríos y del consejal Fadel. Se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas del expediente, cual se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasa a lo largo del día de hoy. Expediente 671, proyecto de resolución presentado por la concejal Sosa, solicitando al DEM realice gestiones ante las autoridades de los bancos de Nación y Nuevo Banco de Entre Ríos, que operan los sueldos, jubilaciones, asignaciones de programas sociales, la instalación de nuevos cajeros automáticos en diferentes sectores de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 672, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Llanes, modificando artículo 1 de la ordenanza 9266, propiciando se denomine Plaza Don Pedro Antille, o Antille, al espacio verde del barrio Consejo de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Nomenclatura. Expediente 673, proyecto de resolución presentado por la concejal Sosa, instando al DEM haga cumplimentar lo establecido mediante ordenanza 7967, artículo 6, en lo referido al expendio de tarjetas magnéticas, acompañando los recorridos del servicio de cada línea de colectivo. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 674, proyecto de decreto presentado por el concejal Bertoli, declarando de interés del HCD, las jornadas a realizarse desde el día 11 al 14 de agosto del corriente año, en la Sala Mayo de nuestra ciudad, en el marco de la campaña de promoción del consumo de miel nacional y provincial, llevada adelante por el Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Ríos. El concejal Bertoli tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, es para pedir el tratamiento sobre tabla, porque justamente comienzan hoy las jornadas. Acompaña la moción la concejal Sosa y el concejal Ríos. Se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla, se aprueba por unanimidad de presente. Pasa a la orden del día. Gracias. Sí, me parece que es la promoción del consumo de miel nacional. Nos llegó una invitación del INTI, justamente que le van a remitir a todos, ponele miel a tu vida, una cosa así, es el programa que tiene que ver con todos los apicultores, fue una reunión entre el Ministerio y el Interior. Así que están todos invitados, les va a llegar a ustedes la invitación para los concejales, así que si lo declaramos de interés hoy, quizás legislativa podría ser el esfuerzo para que mañana el concejal Bertoli lo pueda llevar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Expediente 675, proyecto de resolución presentado por la concejal Cora, solicitando al DEM proceda a la limpieza y recolección de residuos y ramas acumuladas en calle Gobernador López Jordán, entre calles Israel Hoffman y Avenida Churrarín. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 676, proyecto de resolución presentado por la concejal Sosa, instando al DEM disponga los recursos necesarios para dar continuidad a la tarea de la Orquesta Musical Municipal Infanto Juvenil de Paraná, creada por ordenanza 9319. Pasa a la Comisión de Cultura, asignó el presupuesto. Expediente 677, proyecto de resolución presentado por la concejal Cora, por el cual se solicita al DEM proceda a la reparación del asfalto y la comisaría número 12 de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 678, proyecto de resolución presentado por la concejal Cora, por el cual se insta al DEM proceda a la reparación y colocación de luminarias en el barrio Lomas del Mirador 2, en el pasillo público que conecta la Escuela Secundaria número 6, Lomas del Mirador, y la comisaría número 12 de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Consejal González, usted me puede hacer la favor de instar al DEM con relación a lo que tuvimos hoy acá en Voz Ciudadana, más allá, Invoche, por el tema de las luminarias, para el 26 tener la posibilidad de que esto que presenta la concejal Cora tenga. Muchas gracias. Como no, te agradezco. Expediente 679, proyecto de resolución presentado por el concejal Bértoli, por el cual se insta al DEM proceda a la reparación de la trama vial en la intersección de las calles Florentino-Meguino y Enrique Cebal de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 680, proyecto de resolución presentado por la concejal Cora, por el cual se solicita al DEM proceda a la reparación de las conexiones cloacales en el barrio Lomas del Mirador 2, en calle 8 de Octubre, entre Gobernador Crespo y Andrés Longo. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Misma petición. Expediente 681, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Hernández, propiciando un reconocimiento laboral para agentes municipales con 33 o más años de servicio o mayores de 60 años de edad. Concejal Hernández tiene la palabra. Sí, bueno, quiero destacar en este proyecto de ordenanza, cuando mantuve reuniones con la Comisión de Obras Públicas, Nacional Superior de la Municipalidad de Paraná, teniendo en cuenta que aquí se menciona este reconocimiento de empleados que tienen más de 33 años en un punto y más de 35 años de antigüedad en el otro, sin lugar a dudas de empleados que han dado casi toda su vida en la Municipalidad y que si bien con su experiencia ha posibilitado enseñarles a los empleados que han ido comenzando en la carrera administrativa, también con el paso del tiempo, a veces el físico no les permite quizás dar todo lo que podrían dar, pero que justamente con la experiencia van compensando esta situación. A través de esta normativa lo que se intenta es un reconocimiento y quienes accedan a este reconocimiento que tendrán que pedir la licencia al intendente en el caso de que se apruebe, automáticamente si el aporte de los 30 años se cumple y tiene la edad que se requiere para jubilarse, ya sea las mujeres 57 años y los hombres 62 años, automáticamente se inicia el trámite de la jubilación. Por eso también me venía a la mente y recordaba cuando hablaba con la gente de APS, muchas personas importantes en mi carrera administrativa en la Municipalidad de Paraná, tanto quien me acompaña como la concejal de Sarmacora que tiene 32 años de antigüedad, como Silvina Fadel también, estuvimos presentes que... No se dice eso. ...también el compromiso con la carrera administrativa, tenía presente a Dora Cornejo que me formó tanto de ella como Mónica Cabrera en mesa de entrada, a Luis Tecich en tránsito, también que eran personas con muchos años de trayectoria en la Municipalidad y estaban al servicio de enseñarnos a los que estábamos comenzando, entonces me parece que tenemos una oportunidad histórica de dar un reconocimiento a los empleados y a los empleados municipales de esta manera, nada más. Pasa a la Comisión Hacienda y Presupuestos y a la Comisión de Legislación y Interpretación. Expediente 682, proyecto de resolución presentado por... Disculpe, hay una gente de mesa de entrada, me trae, Nelly me manda, oficina de atención a las propuestas ciudadanas, la ordenanza 8752, la que hagamos hoy que no... Es donde se reciban las propuestas de la gente que en vez de asuntos particulares, sería oficina de atención a las propuestas ciudadanas. Expediente 682, proyecto de resolución presentado por el concejal Bertoli, por el cual se insta al DEM proceda a la colocación de un semáforo con dispositivo sonoro para personas no videntes en la intersección de las calles Avenida Churrarín y Sudamérica, en inmediaciones del establecimiento educativo Helen Keller de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos, asign de presupuesto. Expediente 683, proyecto de resolución presentado por el concejal Hernández, instando al DEM proceda a la colocación de carteles indicadores del espacio verde, doctor Arturo Frondizi, presidente de la Nación Argentina. Consejero González, Hernández tiene la palabra. Sí, quiero solicitar el tratamiento sobre tabla. Más que nada, atento a la preocupación de los vecinos de la zona, donde recientemente, hace como 10 días, fueron testigos de que había personas con intenciones peligrosas como de intrusar el predio y bueno, como falta, desde que se largó la normativa por ordenanza de este espacio verde, colocar los carteles indicadores y parquizar, entonces el compromiso con los vecinos, que así como ellos defienden el lugar, creo que el municipio tiene que garantizarle las condiciones para que realmente tenga el fin que fue creado en esa ordenanza en el año 2008, que es justamente el espacio público del doctor Arturo Frondizi, presidente de la Nación Argentina. Por eso pido el tratamiento sobre tabla. Acompañan la moción de tratamiento a los aconsejales Urián y a los aconsejales alzar, se pone a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla, se aprueba por anonimidad de los presentes, pasa al orden del día. Expediente 684, proyecto de decreto presentado por la concejal Acevedo, declarando de interés educativo y cultural del HCD la jornada de capacitación en primeros auxilios médicos y psicológicos, los días 10 y 24 de agosto, y 7 y 28 de septiembre y 12 y 26 de octubre de 2016. Concejal Salazar o Concejal Sosa, Concejal González, elijan, Concejal Hernández, ¿alguien más? Concejal Salazar, tiene la palabra. Señora Presidenta, estará pediendo sobre tabla. Concejal Salazar, dígame. Es para pedirle para que se haga su tratamiento sobre tabla. Acompaña la moción, Concejal Surián y Concejal Hernández. Se pone a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla, necesitado expediente, el cual se aprueba por... González Ríos, un anonimidad de los presentes, pasa al orden del día de hoy. Expediente 685, proyecto de resolución presentado por el Concejal Hernández, solicitando al DEM formalice un convenio con algún sistema de pago o entidad bancaria para efectuar el cobro del formulario SAFIT-CENAT en la dirección de habilitación del registro de conducir. Concejal Hernández, tiene la palabra. Sí, bueno, también teniendo en cuenta que para hacer el trámite de registro de conductor, para complementar justamente con este formulario de SAFIT-CENAT, a veces es muy molesto para quienes van a solicitar el trámite que tengan que trasladarse afuera del lugar donde solicitan el registro de conductor. Y a veces es muy incómodo, especialmente para las personas mayores, he sido testigo, que han tenido que salir, han pasado frío, incluso una persona en una oportunidad tuvo un accidente. Nosotros, a los vecinos tenemos que buscarle, es nuestra obligación de buscarle todas las comodidades y dejarle todo al alcance. Y la mejor manera de conseguir esto es justamente que se autorice, el tarje de ejecutivo, que se autorice una boca de pago ahí para complementar en el mismo lugar. Se pone a consideración del cuerpo. Acompaña la moción el concejal Gaitán y la concejal César. Sí. Se pone a consideración del cuerpo, entonces, el tratamiento sobre tabla se prueba por unanimidad de los presentes, pasa al orden del día de hoy. Expediente 686, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo, declarando ciudadano destacado de la ciudad de Paraná a Monseñor Estranilado Esteban Karlick, reconocido en sus labores clericales y pastorales. Pasa a la comisión de... Expediente 687, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo, regulando los jardines maternales y o de infantes de gestión particular. Pasa a la comisión de legislación e interpretación. Expediente 688, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Bertoli, modificando el artículo 1.c3 de la ordenanza 6752, referente al boleto escolar terciario o universitario. Pasa a la comisión de legislación e interpretación. Expediente... Proyecto de resolución... Perdón. Expediente 689, proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, por el cual se solicita al DEM proceda a la limpieza y erradicación de minibasurales en zonas de calles Zarobe y Belisario Roldán de nuestra ciudad. Pasa a la comisión de servicios públicos. Expediente 690, proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, por el cual se insta al DEM proceda al asfaltado, cordón cuneta y extensión de la red de agua potable en calle Pedro Londero, entre Avenida Alma Fuerte y Francia de nuestra ciudad. Pasa a la comisión de obras públicas, presupuestos y hacienda. Expediente 691, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ríos, designando con el nombre de Susana María Acevedo a la calle 1839, continuación de 4 de enero en el tramo comprendido entre calle Maciá y Avenida Alma Fuerte. Pasa a la comisión de nomenclatura. Expediente 692, proyecto de resolución presentado por el concejal Bertoli, instando al DEM proceda a la reparación de la trama vial en la intersección de calle Rubén Darío y Leopoldo Lugones de nuestra ciudad. Pasa a la comisión de obras públicas. Expediente 693, proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, por el cual se solicita el DEM proceda al cumplimiento de la etapa primera y segunda de la ordenanza 9017, referente a la incorporación de juegos y elementos para el desarrollo de actividades de niños con discapacidad. Está unificado... No, se va a tratar conjuntamente, no se unifica. Pásan los dos a la comisión de legislación y equidad de género. Están en las mismas comisiones para que se traten conjuntamente, pero no se unifican porque son expedientes diferentes. Y sí, pueden desechar uno y no el otro. ¿Qué decís? Claro, me parece a mí que... Expediente 694, proyecto de decreto presentado por el concejal Gainza, declarando de interés del HCD la cuarta maratón de niños 2016, que se llevará a cabo el día 28 de agosto del Corriente en la Costanera Baja de la Ciudad de Paraná. Consejal César. Y, señores presidentes, para pedirle sobre tabla. Acompañan la moción, la conseja subida en el concejal Armante. Se pone a consideración del cuerpo tratamiento sobre taras del citado expediente, cuando se aprueba por unanimidad de los presentes, pasa al orden del día de hoy. Expediente 695, proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, por el cual se solicita al DEM un estudio de factibilidad técnica y económica para la colocación de dársenas en el recorrido de transporte público de pasajeros en toda la extensión de avenida Sani de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos.